Con ciertas restricciones, en cumplimiento de las disposiciones gubernamentales, atendieron este martes los centros comerciales de Ibarra, espacios en los que el ingreso se limitó exclusivamente a clientes que se dirigían a realizar actividades concretas, de abastecimiento de productos básicos, de medicinas o trámites en el sistema financiero. Hemos tomado varias medidas, entre las cuales está el cierre de la mayor parte de los locales del centro comercial a Plaza Shopping. Entre los que tenemos nosotros aperturados para el público y en atención a lo dispuesto por el gobierno, se encuentra Super Maxi, Fiveca, Punto Natural, que es catalogado como una farmacia también, entre servicios financieros, el Banco del Pacífico, el Banco Internacional, Banco de Guayaquil, ProduBanco en Agencia, ProduBanco en Express y Western Union, que son los servicios que tenemos habilitados. A fin de evitar aglomeraciones en todos los establecimientos, estaba dispuesto el control de aforo para el ingreso, considerando el espacio disponible en cada local. Lo que nosotros estamos pidiendo, incluso motivando mucho a las personas, es que ingresen al supermercado solamente una persona por familia, motivando también a que lo hagan personas que no estén expuestas a contagios de una manera vulnerable, como son por ejemplo los bebés menores de un año y los adultos mayores. De esa manera estamos también motivando a las personas a que cumplan el aforo y a que asistan al centro comercial solamente para los casos que son estrictamente necesarios. Por otra parte, se mencionó que varios de los locales de comida de este centro, se encuentran ofertando servicios a domicilio. Además se garantizó el abastecimiento de productos de primera necesidad. El abastecimiento de productos para el Super Maxi, está totalmente suficiente para atender la demanda de las personas. Ellos tienen la cantidad necesaria en bodegas y a su vez dentro de todos los canales de abastecimiento, para que no queden sin productos. De esta manera llamamos también a la calma a las personas a realizar las compras en el momento en el que realmente necesiten y de los artículos que realmente necesiten. La medida fue vista positivamente por clientes como el doctor Carlos Vélez, médico salubrista epidemiólogo, quien ratificó las medidas de prevención básicas, como evitar aglomeraciones, el lavado de manos y el cumplimiento de las disposiciones gubernamentales. Guardemos la calma, la tranquilidad, que con eso vamos a superar muchísimas situaciones, sobre todo de contaminarlos. Por otra parte, en los mercados de Ibarra, muchos de los puestos se encontraron cerrados. La atención se limitó exclusivamente a los locales de expendio de alimentos y de productos de primera necesidad. No puede y está terminantemente prohibido la venta de ropa, de calzado o cualquier otro artículo que no sea el de primera necesidad y de consumo alimenticio. La alcaldesa anunció que para verificar el cumplimiento, se desarrollan operativos de control desde la comisaría municipal. De igual forma, invitó a la ciudadanía a reportar si se registran irregularidades y especulación en los precios. Quiero pedirles por favor que denuncien puntualmente en qué mercado y qué puesto está especulando con los precios directamente al ECU 911. Nosotros estamos en una comunicación directa. Con imágenes de Diego Martínez para TVN Canal Gabriela Garcés. Con imágenes de Diego Martínez para TVN Canal Gabriela Garcés.